1 2 2 3 2 2 3 4 5 6 1 7 8 10 11 12 13 14 15 16 ¿Pero qué vamos a hacer sin residencia? Eso está bien, quiero ver tu amor Tranquila, basta, nada más Quieres volver a llorar Me queda llorando Me quedo llorando Me quedo llorando Me quedo llorando Lo quiero a buscar Me quedo llorando Con el corazón Me quedo llorando Trae algo por aquí Algo que está por nacer Por hay que buscar en todos lados Alguien que te quiera amar Con el corazón Me quedo llorando Me quedo llorando Te llorando Me quedo llorando Me quedo llorando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video